Y ahí le pasamos a José David Moreno Ayer mi corazón me preguntó por ti Pregunto donde estabas y yo le mentí Le dije que me amabas, que nunca me olvidaba y que estabas aquí Yo tuve que mentirle y no hacerlo sufrir Yo tuve que decirle que tú eres de mí Y no me preguntara por qué pena me daba contestarle así Ay pero si supieras que yo vivo en pena Que tú eres ajena y que no estás aquí Y él también sufrirá de la misma manera Si algún día se entera que no soy feliz Ay yo, compadre Iván, ya no me quieren Saben todos que yo no es así Sufro y lloro porque está con ella Saben todos que yo no es así Sufro y lloro porque está con ella Porque yo sin ti me siento solo Yo no sé vivir sin ti mi reina Porque yo sin ti me siento solo Yo no sé vivir sin ti mi reina Para nuestros amigos John Martínez y Pocho Sierra Yo no sé vivir sin ti mi reina Vivo todos los días pidiéndole a mi Dios Que regrese mi reina y junto a los dos Tener una vida nueva porque mi alma te espera para darte amor Y quedas tranquilo con mi corazón Y nunca se entere de lo que pasó Porque no se merece que sufra tantas veces como sufrí yo Ay pero si supieras que yo vivo en pena Que tú eres ajena y que no estás aquí Que también sufriera de la misma manera Si algún día se entera que no soy feliz Saben todos que eso no es así Subo y lloro con esa condena Saben todos que eso no es así Subo y lloro con esa condena Porque yo sin ti me siento solo Yo sin ti no sé vivir mi reina Porque yo sin ti me siento solo Yo sin ti no sé vivir mi reina Gran mesa Y Fernando Vélez Allá en Panamá Yo sin ti no sé vivir mi reina San estéréo Yo sin ti no sé vivir mi reina Yo sin ti no sé strictly me Gracias.